Momento de ponernos romántico en esta hermosa tarde, no sé qué hora será para ustedes pero nosotros veremos una canción romántica que queremos ofrecerla a todos ustedes y a todo ese cuando te vayas también, entonces el niño de oro y Carlitos tienen algo que decirles, muchas fuertes, muchas noches de amor Carlitos para todas aquellas personas que están enamoradas, por supuesto están enamoradas, van a sentir en esta canción que se les enchina la piel como a mí ahorita gemen para los pelitos, corre por mi sangre es algo hermoso por mí el niño de oro no se diga ni hablar siquiera, está hasta el tope, hasta aquí de enamorado, lo entiendo niño, no vaya a llorar con esta canción vamos con todos, el norte del norte que se llama Corazones Románticos, ¿en dónde estabas? oh Dios hubiera dado hasta la vida porque no te fuera hubiera hubiera caminado en fuego porque me quisiera y hoy que dices que fallaste que cada día es un castigo si no estás conmigo quiero preguntarte ¿en dónde estabas cuando me moría? cuando hasta el cielo se me desnobaba cuando amasaba tu fotografía que era un infierno cada madrugada ¿en dónde estabas cuando te quería? cuando rezabas porque te quedarás cuando peleaba con las noches frías cuando peleaba con las noches frías porque mi cuerpo te necesitaba cuando te amaba y aún tenía corazón ¿en dónde estabas? hubiera renunciado a todo por cambiar la historia por arrancar este capítulo de mi memoria y hoy que dices que fallaste que cada día es un castigo si no estás conmigo quiero preguntarte ¿en dónde estabas cuando me moría? cuando hasta el cielo se me desnobaba cuando amasaba tu fotografía que era un infierno cada madrugada ¿en dónde estabas cuando te quería? cuando rezabas porque te quedarás cuando peleaba con las noches frías porque mi cuerpo te necesitaba cuando te amaba y aún tenía corazón ¿en dónde estabas? ¿en dónde estabas? ¿en dónde estabas? ¿en dónde estabas? así es el amor así es el amor no llores niño fuerte 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 niño yo me siento derrotado al fondo las vacas nos acompañan me siento derrotado me siento derrotado llegó al corazón y se siente derrotado y sin cariño me han dejado no tiene sentido su vida deje pasar todo eso ¿y cómo hago para dejarlo pasar si no se puede? y mire no se refugia en la tristeza ni en la soledad sino que refugiese con sus buenos amigos que le van a dar una palabra de aliento ante el desamor ante el desaliento y esos amigos aquí los tienen allá este mi carnal si no le da un buen consejo y el carnal allá atrás de cámara si no le da buen consejo porque jóvenes como este muchos he visto que andan allí con su botella botella para olvidarse de ella no hombre más se friegan los pobres así es de que usted el camino es muy lindo adelante si una pasó vienen al encuentro más chero y más mejores todavía yo te entiendo en ese punto pero que será que uno por más que le diga por qué lloras por una mujer si tantas que hay pero es que como esa única mujer es la que uno tiene en la cabeza o en el corazón si 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 yo lo sé lo sé porque fíjate que la primera vez la primera experiencia que pasa uno el primer beso el primer abrazo o el primer gesto o la primera ceja que te levanto o el primer estilo otro la sonrisa te enamoró te encantó y de eso te clavaste bastante yo sé eso pasa pero duele a veces más algún desprecio que le puede hacer esa misma persona no duele más entonces como uno dejar pasar también eso verdad y puedes decir no hombre pues vienen vienen más efectos pero que mientras mientras ese vienen más creo que la la mente de uno es la que Jaime puede decir esto te hirieron te hirieron algún día hijo te hirieron no si todos pasamos por esos momentos difíciles en la vida y es bueno que lo haces sentirse vivo uno si fíjate que si te vas a sentir vivo y se va fortaleciendo uno no lo ves así este ya en carne propia ya sufrió alguno ya lo sufrió ya lo sufrió quien te ha contado no es como la cosa que yo no andaba fregando mucho me la verdad he sido reservado un poco reservado si entonces si he pasado mis bayoncaditas así pero de que todavía demasiada es la gran cosa yo si todavía no si no yo igual esperemos que nunca si ustedes fueron ensartados ensartados clavados 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 no más que todo quizás por pero que es la más locura que llegó a hacer por por como se llama por ese aquí le decimos más la palabra en culé le decimos más dicho pero en el enamoramiento en culé va ajá es una decepción de algo ajá que es lo más loco que usted llegó a hacer pues que hay unos que vaya que dicen que va lo más loco que uno puede llegar a hacer es quitarse la vida ajá pero hay otras tonteras más algo también cortarse a veces uno este dicen que se cortan no sé con dile yo cuando me sentí derrotado así como no quería ni comer también en algún momento ni dormir este traté de no sentía deseos de de acercarme a dios pero ahí empujaba mi cuerpo y mi mente y mis pies y me llevaban a hasta la iglesia y ahí me sentía un poco mejor pero tal vez lo más que hice fue decir voy a probar aquello de de la gente que dice no no que la gente dice que con un trago y entonces sí voy a admitir que me metió un calanchado estaba yo con un amigo me dice vaya me dijo para que olvide la ingrata yo no acostumbré a tomar pero me sentía derrotado y eran ganas como el mismo diablo que hacía la basada mire que me ofreció y dije yo porque iba a hacer algo para mí un solo le metí como una basada esa de 8 onzas pero de ratito que me la tomé me sentí así como que como que era trompo y me costé una maca mejor pero igual pero la verdad es que eso volaba del alcohol pero no no he tomado más y yo ya me he empujado mi traguito también eso como que ayuda a relajarse pero solo el ratito esa es la gran importancia el ratito ya usted lo olvidara por completo si fuera original si no yo lo me acuerdo yo lo peor que hice yo iba a hacer pero por ahí están los amigos mire como decimos están los amigos y amigos buenos porque hay amigos que te invitan a esto como dice él no decía mi mamá no son tus amigos mire papá cuando me dijo adiós hasta pronto ya no te volveré a ver me voy de aquí me dejó una foto y una camisa pero llena de perfume para que me la dejó dije yo no hombre de la noche yo era un cocodrilo papá lloraba y lloraba y eso en vez de ayudarte te malo no pues aquí me dijo y dije yo carajos y y la foto hijo le pasó un día pasó la noche ciente días y debajo de mi almohada hijo para estar la huele y aquel olorazo yo la cobija la ventema y me agarre mi camisa para romparme el nombre y era todo lo que llegaba aquel olorazo y era el llanto papá a los dos días me dijo un amigo si te dejo de la vez por todas borrate todo eso ya no quema esa foto y queme esa camisa vaya mano dije yo eso es lo mejor y mira yo agarre todo todo el preparo y crees que no lo hice no queme esa es que la historia no queme la foto lo único que hice nomás le metí la tijera tijera pedacitos pedacitos eso si y la camisa la camisa si no la queme ni la nada y que le hizo a la creciente la mente y que es lo que hice la camisa la voy a dejar ahí a una galera que estaba así y como antes yo era solo como usted estaba pues o sea yo yo podía para que iba a esconder algo de otra novia o de otra y yo no tenía más la voy a tirar ahí a la galera no hombre ahí tenía esa galera bien me acuerdo las hamacas donde aporreábamos antes maízfuma, mazorca ahí teníamos un montón de cosas ahí quedó esa camisa pasó el año y esa camisa con perfume que hicimos lo pusimos en un cuartón para el lazo de la hamaca para el lazo de la hamaca ahí está ahí está y hace en el 2000 fue eso hace 23 años y ahí está todavía hace 23 o 24 años hace mucho en el 79 llegando al 2000 llegando al 2000 fue llegando al 2000 fue porque bien me acuerdo llegando al 2000 sí es bastantito y bien me acuerdo pero yo estaba güey y uno no piensa mucho mire pues y todavía está la camisa allí no ya no ya no va al final creo que dejó limpieza mi mamá pero ahí cuando se acuerda ya no le dan nada no ya no ya no ya pasó como le pasa a uno es que pasa siempre pasa es lo que digo uno tal vez puede estar muriendo pero es que algún rato menos le va a pasar y ahí va a acabar el problema es que cuando uno se siente así no ve eso el momento ciego cuando no crees que te va a pasar no y usted chiste Jaime que puede no ahí está bien uno la verdad que uno se ahoga en un vaso de agua porque uno mete la nariz ahí vos querés estarte ahogando pero el panorámica bueno pero hay algo importante lo que dijo Henry que también si tenés a Dios en tu corazón o algo tenés de Dios eso te ayuda mucho para poder y no tomar esas malas decisiones de irte a volar de quitarte la vida o irte lejos yo me voy a contar esa experiencia en algún momento de mi vida que me sentí súper mal por algo yo recuerdo que me aventé como Carlos se iba a tirar ahí un potrero me quedé como sin ganas de moverme maldado digamos y pensé justamente lo que dijo Jaime si yo no conociera de Dios creo que el siguiente paso sería los malos pensamientos hacerse daño bueno porque uno dice como voy a salir de acá y todo es psicológico y bueno Dios le da la fortaleza al ser humano para que supere y bien dicen que el 90% del problema uno lo hace con la mente pensando en todo o sea sobre todo y no creas que solo el que está alejado de Dios va a llegar te va a atacar el que está también trabajando la obra te llega más porque Satanás ya está trabajando yo recuerdo porque en ese tiempo yo era joven y yo estaba trabajando en la línea pastoral yo era líder yo era líder allí en la comunidad de los jóvenes en ese tiempo y sentía que Satanás me zarandeaba en ese aspecto como sabía que yo estaba yo estaba jugando ahí va yo estaba en el camino entonces Satanás ahí pero no pudo papá mejor mejor aventé la camisa y dejé que el otro llegara ahí mejor a ver a dónde está che yo sé que este calito seguro que escuchaba esta canción cuando estaba derrotado la 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 ¿Cómo dice? Esa triste mirada y tu dulce irla yo sé que es que dice la galileante que dice Y tu primera pena, cuando toqué tu mano esa tarde serena. Y el rubor de mequillas, cuando tu primer beso me lo entregaste a mí. No perdí la esperanza de volver a estar juntos, pero primero Dios mañana. Volveré de mi viaje, tengo listo el patate para estar juntos. Antes te decía yo, volveré de mi viaje, tengo listo el patate para estar juntos. Qué madre. Qué madre. Yo me acuerdo, ya sonaron en mi tiempo. No me había fijado en un detalle, que con esa camiseta el niño de oro se mira como más niño. Ya no me quedo ahí para ti. El vientre le queda ajustadito. No, pero te quedo ahí. Y como los grandes cabanes. Sí, sí, eso. Quíjate. Pasamos de una plática a otra. Es hasta el camino. Gracias. Gracias por haber visto nuestro video. gracias ya hablamos de la vida de todo y bendiciones a cada uno de ustedes gracias por sigan viendo por siguiendo viendo un saludo y un abrazo de parte de nosotros disfruten la vida y agradezcan siempre a dios por lo bueno y lo malo gracias por ver este trillo y si algún día quieren venir ustedes a disfrutar de este trillo vamos a hacer trillo el trillo peligro gracias por ver las panzones de Antonio arriba es la panza a él le luce a la cachucha porque es blanco también a la gente yo le enseño mis habilidades estoy algo panzón de por sí pero inflar la panza a verle como es que la movida la vas a pasar hasta la izquierda bueno estamos entonces dios me los bendiga gracias por ver el trillo gracias por ver el trillo gracias por ver el trillo